muy buenas amigos como estan estamos acá en un nuevo video para el canal y hoy vamos a jugar una batalla con suscriptores estamos con jorge dragon ball y juan 364 youtube como andan muchachos parece excelente a ver luche nomas yo estoy comentando un poquito vamos a hablar un poquito sobre el dlc 6 de sino que creo que va a estar muy bien lo que estamos haciendo con esta batalla online vamos a hablar un poquito sobre lo que sería dlc 6 bien el dlc 6 como muchos se saben van a traer nuevos contenidos cuatro personajes nuevos goku black no es broma no goku black goku limit breaker shiren android 17 y probablemente a kefla no se sabe si ese personaje va a salir lo más probable es que agreguen algún personaje extra además de fu no se sabe si son cuatro o cinco creo que decía cuatro en la descripción más probable que sean si cuatro android 17 va a venir como dlc gratis android de shiren goku el señor fu entre otros o sea de los cuatro personajes faltaría uno no se sabe si es kefla si es mira forma final no se sabe hay tres personajes que son goku limit breaker shiren y fu entre el dlc pavo va a venir un nuevo escenario lo más probable sea el torneo del poder un escenario mi minuto del torneo de poder vamos a ser sinceros no van a exigir tanto y también van a pedir algunas cosas nuevas van a venir simplemente un nuevo contenido el cual nos va a dar un compañero para que sirve compañeros simplemente para que nos apoyen las batallas en las misiones secundarias en otras cosas además del nuevo sistema llamado limit breaker el nuevo sistema limit breaker simplemente sirve para o limit o burs limit o limit bursa eres ni mi límite bursa o limit breaker entre comillas yo lo llamo límite breaker pero el limit books sirve para que el compañero suba de nivel vaya haciendo ataques combinados con el jugador entre otras cosas fecha de salida del dlc entre el 20 al 27 de febrero no se sabe si va a salir antes tal vez haga la semana próxima o en las otras dos semanas lo más seguro simplemente hay que saber cómo hacer esto no es difícil el dlc gratis va a venir el nuevo modo de juego gratuito el nuevo modo historia gratuito donde aparece fu donde el cual nosotros tenemos que formar el equipo con nuestro compañero ayudarlo a aumentar de nivel cambiar de ropa cambiar de habilidad lo que sea siempre y cuando sepan jugar obviamente bien y tengan la manera más fácil de obtener medallas tp las medallas tp se consiguen en la misión 16 de vegeta el cual voy a enseñar en un tutorial solamente 16 medallas tp por misión digamos no se puede conseguir 32 hay a veces que se consigue 32 cuando hay un evento especial van a ver nuevas raid missions que nos van a dar más ropas especiales como el traje dorado que está viendo en la batalla por ejemplo pero alguna ropa y tan nueva que haya obviamente y siempre y cuando haya cosas nuevas espero que entiendan que el dlc 6 va a costar 9 con 99 para la gente que no tiene el season pass número 2 o conocido como este pack número 2 y nada más espero que les haya gustado el vídeo disfruten esta batalla que estamos jugando online acá nos estamos divirtiendo un poquito me cortó pero en cuatro simplemente le voy a dar una buena lección para que aprenda a no hacerse el vivito jaja está bien en cuanto al dlc entiendan que el precio es muy caro pero simplemente intenten simplemente entiendan que es el valor original del juego o sea el valor de cada dlc 9 con 99 para españa 16 dólares creo que muchísimo 16 euros no sé qué intentaste hacer con eso me está dando una buena lección ya que no estoy jugando bien vamos vamos así me gusta se comió un buen ataque la verdad pero es hora de darle el finiquito uff me terminó matando porque usó cápsulas pero bueno no pasa nada total es una batalla que perdí no no pasa nada total es simple espero que les haya gustado el vídeo denle like compártanlo entienda que el contenido del dlc 6 es muy o sea caro por así decirlo o sea 9.99 está perfecto para cuatro personajes un escenario nuevas almas nuevas ropas pero que se le va a hacer bandai lanco nos sigue sacando complementos de pago y yo veo que en gran turismo pues por ejemplo teníamos dlc que valía bueno algo y es gratis pero bueno acá en cinovers hay que aguantársela en cuanto a bravo mal fighter z y cinovers va a haber un evento especial dentro de muy poquito así que espero que sea muy bueno que nos dé algo nuevo porque yo estoy esperando que nos dé algo nuevo hicieron cuatro trajes en el dlc 5 donde está el cuarto traje yo veo tres donde está el cuarto no es la ropa dorada porque sirve bastante así que bueno espero que les haya gustado el vídeo miren esta batalla que es una esencial belleza y bueno un saludito a les barra que también está acá nada más que no quiere comentar y a juancito que están acá los dos acá ayudándome en el vídeo del de hoy así que bueno muchachos nos vemos espero que entiendan que el dlc 6 es algo extra pero bueno algo ridículo ojalá que en un próximo dlc que sea al 7 no agreguen a demigra mira forma final a personajes que no han sido jugables a tribuns rage a samazu corrupto que hubiera estado genial pero no así que nos vemos en el próximo vídeo y disfruten esta batalla adiós en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!